Aquí estoy con un artista joven pero muy talentoso que desde hace mucho pues quería presentarles a ustedes. Es Félix la sala que nos acompaña en este día pues para mostrar algo precioso que hace en sus artes plásticas y con una técnica que me gusta mucho. Bienvenido Félix. Muchas gracias por invitarme, se te lo hubo también que quería estar por aquí, es un placer para ti. Un chico siempre dispuesto, él participó en una exposición que se realizó en Surmed Fine Arts llamada Mandala, ustedes tienen que recordar que eso se mencionó mucho durante el programa y pues había algo que a mí me llamaba mucho la atención de su obra y es que él utiliza en sus pinturas como si fueran fotografías pegadas con pedacitos de masking tape pero todo es pintado, me encanta esa técnica, ¿cómo surge ese interés en trabajar así? Bueno, al igual que todo en la obra uno no piensa voy a hacer tal cosa, hay movimientos de color, de luz que van sugiriendo y en mi taller bueno pues haciendo bocetos y dibujos pegaba en las paredes y de momento surgió la idea de plasmar un realismo un poco diferente, por ahí va el asunto. Bueno, fue en ese momento cuando se realizó en la exposición de Mandala que él me dijo ese mismo día, el día de la inauguración, ¿puedes contar conmigo para lo que sea? Y precisamente le tomé la palabra y para la exposición que se realizó y que está todavía vigente en Surmed Fine Arts Gallery que es Pinceladas de Amor a Beneficio de la Fundación Mariposas de la Luz, pues él trajo a exponer obras de arte preciosas que son estas que nos acompañan aquí, donde la maternidad es la que se hace como más protagonista y precisamente por ser el mes de las madres, pues aquí quise traer a Félix La Sala para que me hable de estas obras. Bueno, ya usted lo ha dicho, mi palabra sobraría, quise interpretar lo bello de la mujer, lo bello del embarazo, de la esperanza de traer un ser a este mundo y yo como simplemente embajador del talento que Dios me ha dado, he tratado de interpretar esa ternura que es la mujer. Y en conjunto con lo que son mis colores, los colores que yo tomo prestado a la naturaleza, esos colores cálidos y nada, por eso elegí este tema para esta exposición. Bueno, pues yo quiero que me hables un poquito ahora sobre ti, cómo fue que nació ese interés por las artes plásticas desde pequeñito, que es casi siempre como todo el mundo me dice, o no. Bueno, esa pregunta es constante y lo he dicho varias veces ya en público, no tengo la respuesta correcta si es que el artista nace o se hace y yo creo que es más bien no un interés, es una necesidad que surge en la vida de cada artista. Es como cuando uno tiene hambre, uno no simplemente quiere saciarse y quiere disfrutar un alimento, es que hay una necesidad. Y así mismo se duró conmigo, en mi niñez yo tenía esa inquietud, esa necesidad y gracias le doy a Dios que me permitió desarrollar este proyecto de vida, que no es un momento, como hay personas que me han preguntado en las redes sociales y me preguntan cuando nos encontramos y ¿y qué? ¿sigues pintando? Y yo digo, pero es que no es una emoción, es una filosofía de vida, para mí es como el cristianismo. O sea, yo soy cristiano no porque es una moda, es porque yo decidí ser cristiano, porque mi estilo de vida es igual que la pintura, de eso vivo y hasta es mi vida. Qué bien, háblame un poquito sobre estas mariposas preciosas que has plasmado, me encantan los colores que usaste, ¿tiene algún tipo de investigación o fue a tu imaginación? No, no, claro, la improvisación proviene de los estudios que uno ha hecho previamente, o sea, yo no puedo improvisar si no tengo ningún tipo de material almacenado, Bueno, entonces en eso consiste una composición de colores cálidos, de colores neutrales, de colores suaves y por ahí es que va el asunto, o sea, cada color tiene su intención en la obra, por ejemplo, aquí en este lado un color suave con colores cálidos en los lados, es para que visualmente la obra se vea equilibrada, o sea, nada está ahí porque sí, sino porque tiene su significado. Yo sé que tú has tenido tus exposiciones individuales, pero también en colectivas, háblame un poquito sobre esa trayectoria que tienes. Bueno, durante un tiempo como todo artista que sueña con tener su exposición individual, pude realizarla en la sede central del Ministerio de Cultura, con el oficio, valga la redundancia del Ministerio de Cultura, y varios amigos que me ayudaron, y a partir de ahí, previamente he tenido varias exposiciones colectivas, perdón, y luego de la exposición individual he seguido trabajando, por ejemplo, aquí ustedes que me dieron la oportunidad de participar varias veces, en la UAS, en Arte Sin Reglas, en el Colegio Dominicano de Artes Aplásticos, Arte Contacto, ahora también tengo una exposición en el Hotel Dominica Fiesta, el mes que viene en los días finales, y se ha estado trabajando fuertemente. ¡Qué bueno, qué bueno! Eso, quiero que me hables un poquito sobre las premiaciones que has tenido. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta porque, me encanta el tema, porque como artista joven uno quiere que el trabajo llegue, y una forma pública de que llegue es cuando uno participa en un concurso, y la obra es premiada. He sido galardonado, gracias al señor, con varias menciones, y ya por fin entré al renglón de los primeros premios. ¡Ay, qué bueno! En la Junta Agroempresarial me galardonaron con la primera mención honorífica, hace dos años, luego en Casas de Teatro también con una mención honorífica, luego el año pasado tuve la oportunidad de que me premiaran con el tercer premio de pintura nacional en la Junta Agroempresarial, y en enero de este año me galardonaron con el segundo premio de pintura internacional de Casas de Teatro. ¡Ey! Sí, pero este jovencito no es nada fácil, de verdad que me siento muy orgullosa, porque veo como este talento joven de nuestro país, pues va emergiendo, creciendo, llegando, escalando, posiciones importantes, pero sobre todo porque ocupan su tiempo en cosas positivas, como lo es el arte que a todos les llega, sobre todo cuando se demuestra esa sensibilidad, como lo hace feliz la sala, ¿qué planes tienes así futuro próximamente? Bueno, ante todo seguir trabajando fuertemente, estoy trabajando duramente para mi segunda exposición individual, que quiero que sea mucho mejor que la anterior, y seguir dándole al público, seguir dándole a la nación, seguir dándole al mundo un arte con calidad, un arte conceptual, no simplemente un arte decorativo, que no estoy en contra jamás, pero un arte con valor, que se respete lo que hacemos en este lugar. ¿Has incursionado de murales? Claro que sí, estuve participando con el Ministerio de Medio Ambiente, en lo que ellos denominaron la ruta de los murales, también en instituciones públicas, como el Acuario Nacional, que tengo el honor de ser el artista dominicano con más trabajo en esa institución. Sí, porque tengo allá seis trabajos que se denominan dioramas, y tuve el honor también de ser el artista que pude elaborar el diorama gigantesco, que es de la pesada de los tiburones, que es un trabajo fenomenal, les invito a que lo vean cuando ya esté inaugurada la obra. Y también estoy, ahora mismo estoy trabajando en un mural en la parte frontal. Así que les invito, cuando yo esté terminando, sería un placer para mí que me acompañen por allá en la inauguración. ¿Tuviste alguna dificultad para llegar a donde has llegado? Muchísimas, muchísimas dificultades porque crecí en un ambiente donde no había arte, donde lo que había era mucha droga, donde mucha delincuencia. O sea, gracias a Dios que me guardó de todo eso, por eso le sirvo en este momento, porque me guardó, no me contaminé. Pero en ese ambiente, decir soy pintor es difícil. Mi condición económica no era de nada buena. Vengo de un hogar muy humilde y fue muy difícil, tanto porque tenía que trabajar, estudiar y pintar. Y ese sacrificio me ha ayudado a ser ahora lo fuerte que soy. Qué bueno que tú lo puedes comentar así con nuestro público, porque quiero que la gente entonces sepa que no importa esos inicios difíciles, si uno tiene ese tesón, si uno tiene esa esperanza, ese trabajo arduo, pues constante, puede llegar, puede llegar. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Yo te felicito, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero entonces que tú siempre quedes ahí, cerquita de nosotros, porque pensamos tomar en cuenta tu hermoso trabajo. Me encanta, de verdad que sí, siempre te lo he dicho. Para las diferentes exposiciones que vamos a seguir haciendo, ustedes saben que pueden venir a apreciar todavía estas obras de Feria en la Sala, estas que están dedicadas a las mariposas y a la maternidad, en Sormet Fine Arts Gallery, todavía en este mes de mayo. Yo quiero entonces desearte los mejores de los sectos siempre y que sigas siendo ejemplo de esta juventud que, así como tú, ha tenido inicios difíciles, pero que sabemos que sí, que si se quiere, se puede. Sí, muchas gracias. Seguimos entonces, pues este es un programa especial en este mes de las madres para todos ustedes en Atelier TV.